Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Channel Plus News, 24 horas informando a nuestra gente. Y el director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil, habló sobre la importancia del túnel de la línea. Veamos. Los calarqueños fueron la base principal de esa mano de obra. Personas que estuvieron aquí, que se formaron dentro del túnel, que aprendieron un oficio gracias a esta empresa que durante tanto tiempo estuvo adelantando la obra de ingeniería y de infraestructura más importante que hemos construido en el país. Muchos retos hemos tenido. Retos ambientales, retos geológicos, retos de construcción, retos de operación de la vía existente, retos para tener el túnel más largo del país. Y una serie de requerimientos que hacen que todos estos retos hayan sido superados por estos valientes que trabajaron en el proyecto. Aprovechamos para que esta semana, que empezaremos a celebrar aquí desde el municipio de Calarcá, nuestra Semana del Túnel, liderado desde la Alcaldía, empecemos nosotros a generar momentos y espacios de conversatorios y que de esta forma escuchemos la verdadera historia del túnel de la línea. Esa verdadera historia de lo que fue el construir toda una historia en torno al poder desarrollarlo, todos los retos que se pensaban que era inviable su ejecución y el hoy lograr la finalización del proyecto es un motivo de orgullo para los colombianos, un motivo de orgullo para los quindianos y para los calarqueños. Traeremos muchísimos beneficios con el desarrollo de esta obra, el garantizar un ahorro en los tiempos de viaje, garantizar una disminución en los costos de operación vehicular, disminuir la accidentalidad, disminuir los cierres de vía, generar beneficios para todos los vehículos en las diferentes categorías que transitan la cordillera es una prioridad para la competitividad nacional, pero también para el desarrollo de todas las actividades regionales, especialmente del turismo que tenemos en nuestro departamento del Quindío. Y el personero encargado de aquí de Armenia no avaló la huelga de hambre que se está realizando en la Universidad del Quindío. Veamos cuáles son sus argumentos. Autoridades hicieron serios reparos a la protesta de la huelga de hambre que se adelanta en inmediaciones de la Universidad del Quindío. Eduardo Monsalve Muñoz, personero encargado de Armenia, afirmó que la protesta estudiantil debe ser adelantada por estudiantes. Y no por personas externas a la alma mater. El que no es estudiante no debe estar allí, en ese paro. Entonces solamente es el que es estudiante. El que no es estudiante, pues me imagino yo, no sé qué estará haciendo allá, no estará pidiendo o lo estará respaldando, pero verdaderamente el que debe estar allí es los estudiantes. En referencia a la presunta presencia de activistas ajenos a la comunidad universitaria que exige el gobierno, la implementación de una matrícula cero para el 100% de los estudiantes. Entonces, yo se lo manifesté a estos estudiantes y les dije que verdaderamente ya era responsabilidad de ellos desde hoy, si ellos se quedaban allá, porque ya la personería asumió el papel que tenía que asumir. Ellos decían que el paro era por matrícula cero. Ya sabemos que cero no va a haber para todos, solamente para unas partes les van a hacer esas rebajas. Entonces ellos, de hoy para adelante, pues serían los responsables. Fuera de eso, pues ellos, digamos así, están en un lugar no adecuado y no tienen las medidas de seguridad del COVID-19. Entonces ya la Secretaría del Gobierno Municipal o la Policía, pues tomarán las cartas en el asunto. Ante estas aseveraciones, SNC Noticias Quindío indagó por la vinculación académica de algunos de los nombres más representativos del movimiento estudiantil, arrojando las siguientes conclusiones. Manuel Alejandro Jaramillo Giraldo, de Ingeniería Civil, no está matriculado. Richard Ramos Monroy, no está matriculado. Y desde el año 2018, la fecha no ha sido estudiante de la UNI Quindío. Allá se están violando totalmente las normas. Entonces, ¿quién debe tener ese papel? La Secretaría del Gobierno Municipal, la Secretaría de Salud Municipal y la Policía. Que de acuerdo a las cuestiones de COVID-19, no se deben de permitir, porque verdaderamente está prohibido eso. Deben de guardar siempre esa seguridad. Fuera de eso, tienen la experiencia del año pasado, que fueron a hacer una propuesta y se les quedaron varios meses allá y destruyeron parte de la universidad. El personero habló de la atención y acompañamiento médico que se le brindó al grupo de activistas una vez sostenido el encuentro, donde el funcionario explicó a los jóvenes la difícil situación a la que se someten al agregarse en una protesta sin el más mínimo respeto a los protocolos de bioseguridad y cuya causa ya ha sido definida. Alex Morales, CNS Noticias. Y el periodista Pedro Luis Giraldo habló con el secretario de Gobierno de aquí, de Armenia, sobre las decisiones que se están tomando sobre el confinamiento selectivo. Veamos. Gracias estudio. Todo el tema de aglomeraciones de personas queda completamente prohibido. En segundo lugar, los bares y discotecas queda prohibido. Y en tercer lugar, el consumo de licor en cualquier tipo de comercio, en la calle, pero se permite el expendio de licor. Eso es lo que queda completamente prohibido. Pero además de eso, tuvo a bien la señora alcaldesa, dentro de un acuerdo que se logró en el Consejo de Seguridad, de establecer el toque de queda. Pero solamente se puede plantear un nuevo decreto en el momento que el Ministerio del Interior autorice, frente a la solicitud que va a hacer la administración, dicha medida. Señor Secretario, hablan de los protocolos. ¿Hay entidades o dependencias o almacenes que no cumplen con ese protocolo? ¿Quién los está vigilando? La Secretaría de Salud específicamente y también la policía viene haciendo esa serie de visitas, aunque sea así, en forma separada, para que cumplan los comerciantes con las medidas de bioseguridad como se exige. Este es un llamado de atención. Y más que atención es pedirle la colaboración a toda la actividad comercial, cualquiera que ella sea, a que nos ayude en este propósito de enfrentar un flagelo tan grande como es lo del COVID-19. Así como lo han pedido a gritos todo el comercio en general, para que se les dé apertura, asimismo en una gran contraprestación, ellos deben de convertirse en la mayor colaboración para enfrentar el tema del COVID y además convertirse también en los principales pedagogos, en crear conciencia ciudadana, no sólo hacia afuera, sino también internamente en muchos comercios que se ha visto. que el empleado no utiliza, el tapabocas, ni tampoco un distanciamiento, ni tampoco la base de las manos permanentemente, pero además de eso, permiten que en sus actividades comerciales haya más gente de lo que debe estar apropiado en cada sitio. Señor Secretario, resumamos, toda actividad se puede desarrollar en recinto cerrado cuando no ocupe más del 50%. Correcto. Eso es muy claro. Toda actividad comercial solamente se permite hasta el 50% del aforo del mismo. Si lo hacemos bien, si todos nos cuidamos, seguro que salimos bien de esta enorme dificultad que tenemos hoy en el mundo, en Colombia y principalmente en Armenia. La solicitud al Ministerio del Interior para aplicar toque de queda entre las 10 y 5 de la mañana, pero depende de la aprobación del mismo. Se va a hacer mañana al Gobierno Nacional esa solicitud y esperando cuando llegue la respuesta y si ella es positiva, pues obviamente se espera un nuevo decreto incluyendo el tema del toque de queda. Ya no iría ni pico y cédula, ni tampoco lo de la ley seca. ¿Y las entidades públicas cómo funcionarán? Las entidades públicas van a seguir funcionando como venía en el decreto anterior, con el tema del aforo de un 30%, seguirá el teletrabajo en aquellos que lo pueden hacer en casa y habrá una, y seguirá una limitación en el número de personas que entran a la administración aquí al edificio del CAN. Muchas gracias. A usted Pedro, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Volvemos a estudio y para continuar con la información. Y de esta manera Armenia se acoge al decreto nacional con la excepción de que se deben cumplir los toques de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y ahora nos vamos para Calarca. Desde allí se brinda un mensaje de solidaridad a las víctimas del desplazamiento forzado. Veamos. La compañía y reparación son fundamentales para continuar construyendo justicia. El día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Desaparición Forzada. Hoy queremos recordar a todas esas familias que han padecido este terrible flagelo y que siguen esperando a sus familias, que han aguardado y han tenido que padecer. Esperamos que en Colombia esta triste realidad no se repita más y que no hayan más personas desaparecidas forzosamente. En la Secretaría de Servicios Sociales y Salud se cuenta con una oficina de atención y orientación para activar rutas de asistencia y reparación integral a las víctimas. Y desde la Alcaldía de Calarca se ratifica el apoyo a la educación de los estudiantes respecto a la matrícula cero. Escuchemos al subsecretario de Educación, Juan Manuel Vázquez, quien nos hablará de esto. El Día de Calarca, en cabeza del doctor Luis Alberto Balcero Contreras, se ha comprometido con los jóvenes de Educación Superior del municipio de Calarca que estén vinculados a la Universidad de Calarca. Para ello, se ha propuesto subsidiar un porcentaje de la matrícula que será pagada a la universidad mediante una carta de intención. Para aquellos estudiantes que ya realizaron el pago de su matrícula, no se preocupen. La universidad luego se pondrá en contacto con ustedes solicitándoles a qué cuenta les puede hacer el reembolso del dinero del cual fueron beneficiados por el municipio de Calarca. Les recuerdo que esta estrategia pretende beneficiar a los jóvenes que tengan un promedio superior a 3.6 y a aquellos que se encuentren dentro de los estados socioeconómicos del 1 al 4. Desde la Secretaría de Educación de Armenia se apoyan algunas alternativas que se están llevando a cabo durante la emergencia sanitaria. Señora Secretaria de Educación del municipio de Armenia, Luzmery Bedoya, este año 2020 ha sido bastante difícil en el tema educativo. ¿Cómo está trabajando en este segundo semestre la Secretaría a su cargo? Bienvenida. Muy buenas tardes para usted, Pedro, y para todas las personas que están atentas a su programa. La Secretaría de Educación viene apoyando a directivos y a docentes en el tema de trabajo en casa. Y decimos que educación en casa porque no todos tienen la posibilidad de la educación virtual. Muchos estudiantes no tienen internet, no tienen forma de conectarse. Y en ese sentido, pues las instituciones educativas con sus docentes lo que hacen es elaborar guías de aprendizaje y hacerles llegar impresos a los estudiantes. Ellos las resuelven y las devuelven a la institución para que su profesor haga la valoración. De igual manera, las instituciones están prestando textos, están prestando equipos de cómputo a aquellos estudiantes que no tienen esa posibilidad. Ahí vamos avanzando con este tema de trabajo en casa. Y ha sido un esfuerzo muy grande de los directivos, de los docentes, para sacar adelante este año 2020, que nos sorprendió con una situación tan difícil, tan compleja, pero que el sector educativo ha respondido y que los estudiantes y los padres de familia, pues también están, han sido afectados, pero han estado pendientes del proceso. Una cosa importante es que, ante la situación tan difícil, los padres de familia han estado acompañando a sus hijos y han estado pendientes del proceso y del trabajo de las guías y del trabajo de internet. También se ha utilizado el WhatsApp, la llamada telefónica, los videos. Y bueno, entre todas estas herramientas y un trabajo en equipo, hemos podido avanzar en el proceso de aprendizaje en el 2020. Bueno, ahora vamos a una pausa de comerciales. Recuerden visitar nuestra plataforma www.channelplus.news. Quédense aquí con nosotros. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continuar proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. La calidad es el camino a la excelencia. En la Universidad del Quindío, acreditada de alta calidad, trabajamos con pertinencia en los programas académicos para asegurar el mejoramiento continuo, la renovación de nuestros espacios y el compromiso en la conservación del medio ambiente. La investigación no se detiene. Somos una institución que trabaja con los más altos estándares de calidad. Una universidad pertinente, creativa, integradora. Vamos a ganarnos la vida. Si usas transporte público, guarda distancia mínima de un metro de los demás pasajeros. La distancia te aleja del virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Aún hay tiempo para hacer muchas cosas, contarnos historias y compartir juntos. Es momento de avanzar y mirar hacia adelante. San Fernando, la esencia de lo natural. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. La calidad es el camino a la excelencia. En la Universidad del Quindío, acreditada de alta calidad, trabajamos con pertinencia en los programas académicos para asegurar el mejoramiento continuo, la renovación de nuestros espacios y el compromiso en la conservación del medio ambiente. La investigación no se detiene. Somos una institución que trabaja con los más altos estándares de calidad. Una universidad pertinente, creativa, integradora. Aún hay tiempo para hacer muchas cosas. Contarnos historias. Y compartir juntos. Es momento de avanzar y mirar hacia adelante. San Fernando, la esencia de lo natural. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. La multinacional francesa abrió más de 2.000 vacantes para el departamento del Quindío. Veamos. En rueda de prensa, la Cámara de Comercio de Armenia dio a conocer cómo avanza la convocatoria de la multinacional Teleperformance a través de la agencia Inves in Armenia con el fin de contratar a 2.000 personas del departamento. Que en solo tres días de convocatoria tenemos ya más de 1.100 personas inscritas, registradas, que lógicamente deben cumplir con un examen, pero esperemos que lo cumplan y que esta cifra crees que podamos satisfacer los 2.000 empleos que le necesita la empresa. Algo importante es empleo permanente, empleo laboral, empleo con todas las prestaciones, que eso ayuda lógicamente en este momento al Quindío. Respecto al perfil que está requiriendo la empresa, se indicó que fundamentalmente el manejo del idioma inglés, principal requisito, no necesitan obligatoriamente un certificado, sino validar sus conocimientos en cuanto a la capacidad para hablar la lengua extranjera. Estamos invitando a todas las personas del Quindío que hablen inglés, que tengan al menos un 80% de nivel de bilingüismo en inglés principalmente. No necesitan tener experiencias y eso es algo muy bueno, algo muy bueno porque no hay mucha restricción. No necesitan tampoco certificar su inglés. Nosotros les vamos a ayudar con una evaluación para establecer cuál es su nivel de inglés. Y necesitamos gente que quiera Colombia, que quiera trabajar, que quiera trascender, que quiera tener una buena experiencia con nosotros. Esa es la calidad humana que estamos buscando nosotros en este momento en el Quindío. Teleperformance brindará estabilidad laboral con un salario de 1.800.000 pesos. Las personas contratadas trabajarán desde sus casas y la compañía les dará un subsidio de conectividad. Cabe recordar que la compañía se enfoca en el manejo de car centers. Tras una marcha en Alemania, la Organización de las Naciones Unidas le pide a Colombia que investigue los hechos violentos que se han estado presentando, como las masacres a jóvenes o la matanza a líderes sociales. Nacimos para ser libres, no asesinados. Él es Miguel Ángel Guavita, un joven colombiano que hoy alza su voz en protesta por los asesinatos de cinco jóvenes en Llano Verde, en Cali, y ocho en Samaniego, Nariño. Rechazamos las masacres cometidas en nuestro país. Pedimos respeto por la vida. Como Miguel, un grupo de legisladores de Estados Unidos le solicitaron una investigación al gobierno de Colombia por estos acontecimientos que enlutan a este país. Ahora los congresistas piden que se tomen acciones serias frente a las masacres que están aconteciendo en el país y que implican una involución con relación a avances que se habían producido en el proceso de paz. Donde hay narcotráfico hay muerte. Para el gobierno, el narcotráfico es causa directa de estas masacres. La Voz de América consultó al analista político John Mario González sobre el pronunciamiento de centenares de congresistas estadounidenses a causa de la crisis de seguridad que vive Colombia. Esto no es un problema entre progresistas y demócratas adversos republicanos. De fondo lo que necesitamos es que Estados Unidos tenga una política decisiva para resolver el problema del narcotráfico. No basta con el apaciguamiento. Mientras tanto, las autoridades colombianas capturaron a dos hombres señalados de ser los responsables del asesinato de cinco jóvenes en Cali el pasado 11 de agosto, destacando que realizan las gestiones pertinentes. Aquí el que la hace la tiene que pagar. Y vamos a seguir esclareciendo estos crímenes y vamos a seguir encontrando a los culpables. Y San Victorino reabrió sus puertas. Este es el mercado comercial más importante en la capital colombiana. Veamos. Era el momento más esperado. La reapertura del popular y reconocido madrugón en el centro de la capital del país. El centro comercial cumple con todos los protocolos que ha puesto la alcaldía y me parece muy bien. Sí, que recordando cinco meses atrás, sus puertas estaban cerradas por una pandemia que lo cambió todo. Y esto es una enseñanza que no solamente debemos depender de nuestro punto, sino también empezar a acomodarnos de la mano con la tecnología. Comerciantes que anhelaban este respiro para la recuperación de su economía. Nosotros los comerciantes vivimos, comemos, trabajamos de nuestros productos. Empresas 100% colombianas que hoy se vuelven a reunir para darle una reactivación a la industria textil. La felicidad, saber que podemos abrir nuevamente nuestra reja hoy, con incertidumbre desde luego, porque el virus no ha pasado, tenemos el riesgo latente. La invitación es a ser autodisciplinados, la invitación es a cumplir para no volver a bajar esa reja más. Y los invitamos a todos a que vengan, a que apoyen esta industria, que apoya a cientos de familias en el país. Y es que ya son más de 23 años de historia de este gran madrugón, que debido a la pandemia hoy vuelve a nacer. Con todos los protocolos de bioseguridad y reduciendo su aforo a un 35%, es decir, 1.400 personas podrá recibir el madrugón los miércoles y sábado. Pero lo más importante es usted, la conciencia de autocuidado, de cuidarse y cuidar a los demás. Claro, y como su eslogan colombiano, compra colombiano, buscan que en medio de la nueva normalidad en el país, sus compradores no los dejen solos. Y RPTV Noticias realizó un informe sobre los golpes económicos que ha traído la pandemia. Veamos este informe. La pandemia le está pasando la cuenta de cobro al país. Diferentes sectores económicos se han visto afectados y los colombianos buscan salidas que puedan ayudarlos a solventar la crisis. Entre ellos, el sector asegurador ha sido uno de los más afectados, reflejando una disminución del 1,1% en su crecimiento real en relación al año anterior. Han disminuido las primas por SOAT, por seguros de vehículos, varias disminuciones en los productos que ofrecen. Sin embargo, es necesaria la reactivación económica para que vuelva la productividad a la economía. Las necesidades que ha generado la pandemia ha forzado a las compañías en pensar en nuevas coberturas. Hemos visto que toda esta situación ha generado una mayor sensibilidad en las entidades estatales y particulares en renovar las pólizas o contratar pólizas de vida grupo como beneficio para sus empleados. Aunque algunos ciudadanos los ven con desconfianza. Según algunos expertos, la adquisición de seguros podría aumentar después de la pandemia. Un seguro es una protección, un respaldo que tenemos en caso de que se presente cualquier riesgo, un evento inesperado. Tiene un respaldo en temas de dinero, en temas de servicios y te permite reaccionar en caso de que se presente cualquiera de estos eventos inesperados, que son los riesgos. Y es que en tiempos de crisis es importante estar respaldado ante cualquier evento inesperado que pueda poner en riesgo su patrimonio. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este noticiero con nosotros. Recuerden visitar nuestras redes sociales, CNS Quindío o nuestra plataforma www.channelplus.news. Feliz noche.